¿Por qué un muchacho encontró con ese macho? Dicen para siempre, solo a mi me dejó Y sin avisar, probablemente Quiero que seas feliz, que puedas compartir Lo que a mi me negaste Y que no te hagan a ti Lo que me hiciste a mi Eso es importante Que aunque pase el tiempo me tendrás aquí Como a un amigo Que aunque hable la gente Te quiero decir Sinceramente Porque en el amor no hay leyes Ni en el desamor Porque en el amor no hay leyes Pero si hay dolor Porque en el amor no hay leyes Ni en el desamor Porque en el amor no hay leyes Pero si hay dolor Ahora que el tiempo pasó De nuevo soy yo Conojo a gente También se me presentó También se me presentó De nuevo el amor Incandescente Quiero que seas feliz Que puedas compartir Lo que a mi me negaste Y que no te hagan a ti Lo que me hiciste a mi Eso es importante Que aunque pase el tiempo me tendrás aquí Como a un amigo Que aunque hable la gente Te quiero decir Sinceramente Porque en el amor no hay leyes Ni en el desamor Porque en el amor no hay leyes Pero si hay dolor Porque en el amor no hay leyes Ni en el desamor Porque en el amor no hay leyes Pero si hay dolor ¡Suscríbete al canal!